Las eliminatorias sudamericanas volverán dentro de unos días, cuando regrese la doble fecha FIFA de noviembre. Para el equipo de todos, será una visita por de más compleja a Maturín, que tendrá casa llena para apoyar a su selección. Previo al encuentro, los medios venezolanos siguen analizando el partido contra la Tri, destacando lo difícil que será el partido para la Binotinto, al resaltar el buen sistema táctico de Ecuador y los grandes nombres que poseen en algunos puestos. También coincidieron en señalar que al ser la Binotinto local, ellos al igual que la Tri, están obligados en salir a ganar, al considerar Ecuador un rival directo en el sueño por clasificar al Mundial. En las recientes horas, ha trascendido que Pérdiz Estupiñán y Jefferson Soteldo, ambas figuras en sus selecciones, al parecer estarían disponibles para la fecha doble, al haberse recuperado de sus respectivas lesiones. El entrenador del Brighton, Roberto de Servi, habló en rueda de prensa previo al partido para Europa Liga ante el Ajax, y señaló que el ecuatoriano estará en el juego, pero no lo va a arriesgar. Mañana Pérdiz va a estar en el banco de suplentes, puede jugar un tiempo, yo no quiero tomar riesgos, pero no tenemos muchas opciones para este puesto, señaló el estratega italiano. El entrenador añadió que quiere que el ecuatoriano esté en las mejores condiciones, pues también lo necesitan para otro partido importante, el domingo 12 de noviembre, ante Sheffield Unite por Premier League. El regreso en las canchas del defensa son buenas noticias para Félix Sánchez Vaz, porque podría considerarlo para disputar los partidos de la quinta y sexta fecha de las eliminatorias. Venezuela también estaba en modo preocupación, tras conocerse que Jefferson Soteldo se encontraba golpeado, y surgían dudas respecto a su presencia en el partido frente a Ecuador. Todo el panorama ha quedado esclarecido, y ahora se sabe que su estado es apenas una contractura por el trajín junto a Santos, no habiendo problema para que se sume a la vino tinto. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios, y antes de irte recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos.